Bueno, contaros cosas bonitas. Este próximo viernes vamos a llegar a la residencia de mayores... ...para ofrecer un revuelto de chorizo de mar... ...ya que estamos en vigilia... ...y también unas patatas con chorizo de pescado... ...me hace mucha ilusión que lo prueben... ...y me hace mucha ilusión que el mar... ...y cosas saludables lleguen a vuestras mesas... ...muchas gracias.